La muerte asistida es reconocida por la mayoría de las personas por la palabra eutanasia y se asume que es el ayudar a una persona a que muera cuando así lo desea. Se diferencia del suicidio porque no es una muerte auto-infringida por decisión voluntaria, sino que hay una condición física que hace ya insoportable para las personas enfermas el seguir existiendo. Y aunque en esencia esta definición es correcta, la eutanasia contiene cosas que son más profundas y que es necesario analizarlas para entender bien este concepto desde el punto de vista cristiano. La eutanasia es diferente a lo que se llama distanasia, nombre que se le da a todos los procesos médicos que se realizan para mantener vivo a un enfermo que ya no tiene posibilidades de recobrarse, lo que muchas veces, y es verdad, solo aumenta su sufrimiento físico. Hay quienes afirman que la eutanasia no es una definición, sino una clasificación. Otros dicen que existe la eutanasia activa, que es administrar dosis letales de medicamentos para acelerar la muerte física y que no es lo mismo que la ortotanasia, que es el acto médico de no intervenir para que el cuerpo físico por sí solo deje de funcionar. Mientras tanto, el estado norteamericano de Oregon es el primer estado de los Estados Unidos que regula el suicidio asistido y Holanda es el primer país que a partir del año 2001 aprueba la regulación legal de la eutanasia. Para los defensores de la eutanasia, fallecer no es un acto, sino un proceso que el propio afectado tiene derecho a decidir. Cito textual, la mayoría de las personas desean tener una muerte pacífica y sin sufrimiento. En la actualidad, esta aspiración puede verse empañada paradójicamente por la existencia de técnicas y medios clínicos cada vez más poderosos. Opina César Caballero de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de España. Continúa. Si una persona en plenas facultades mentales, especifica Caballero, considera que a pesar de los cuidados paliativos que está recibiendo, su calidad de vida es mínima y que está atenta contra su voluntad, resulta comprensible que solicite los medios para aliviar su dolor. ¿Por qué negarle la posibilidad de recibir un cóctel farmacológico que lo ayude a morir con dignidad si esta es su voluntad expresa? Termina la cita. En cambio, para los detractores de la eutanasia, esta solución definitiva difícilmente puede justificarse ni ética ni jurídicamente, pues para ellos, sobre todo los cristianos, significa dejar en manos del hombre algo tan preciado como la vida de un ser enfermo y vulnerable, sin la reglamentación jurídica normal del homicidio. Todo este mar de ideas que van y vienen alrededor del creyente muchas veces hace que éste comience a pensar que la muerte asistida voluntaria es incluso humanitaria, pero es así. Lo primero que queremos señalar es que nos demos cuenta que en el centro de la discusión sobre la eutanasia está la voluntad del enfermo, o sea, es el libre albedrío humano el que creemos puede decidir sobre su propia vida, lo que suena incluso lógico. Pero, ¿podemos decidir sobre algo que no nos pertenece? La voluntad de una persona indudablemente es de su propiedad, pero su vida, ¿le pertenece? Los cristianos debemos entender que en la respuesta a esta pregunta está la respuesta a la cuestión de la eutanasia y si ésta puede o no ser aceptada por los hijos de Dios. Así que, ¡vayamos a la Biblia! Los pasajes de la escritura que estamos considerando claramente definen al hombre como creación de Dios, lo que implica que su vida le pertenece a un creador y solamente le corresponde a éste cuando culminar con el proceso físico de existencia de su criatura y la forma en que esto debe suceder. Nuestra vida tiene un dueño y solo este dueño puede determinar cuándo ha llegado el momento de acceder a un plano de relación abierta y plena con él. Ante la necesidad cristiana de defender la vida, la posición en lo general de cualquier creyente debiera ser estar en contra de cualquier forma de eutanasia. Lo primero es entender como hijos de Dios que nuestros principios doctrinales no son negociables, que hay cosas que nos pueden parecer inofensivas, pero si estas cosas aparentemente inofensivas van contra la voluntad de Dios, terminarán siendo destructivas. Si relajamos nuestros principios, nos vamos a deslizar de tal forma que el mundo va a influenciarnos cada vez más y esto nos va a terminar corrompiendo. Y la voluntad de Dios es clara en la Biblia que nos quiere diferentes al mundo y no mezclándonos con él. Lo segundo es entender que cada situación es completamente diferente en lo particular. Por ejemplo, hay casos donde una persona cristiana ya incluso se encuentra en estado de inconsciencia irreversible, donde, de no existir un respirador artificial, por ejemplo, la persona estaría muerta y los familiares cristianos se empeñan en mantener viva a una persona que está visiblemente sufriendo, simplemente porque se resisten a aceptar la forma en la cual su familiar está siendo llamado a la presencia de Dios. En casos así, no se debe tomar ninguna decisión, porque es bastante claro que Dios ya decidió. La persona debe partir con su Creador, que la está requiriendo ante él. Fuera del caso anterior, siempre que la voluntad del enfermo esté lúcida, como cristianos debemos invitarle a luchar y hacer de su vida un testimonio mediante el cual pueda honrar a Dios incluso en medio de su dolor. Pero eso siempre va a requerir que los familiares cercanos y la iglesia con enfermos así se involucren para darles a ellos motivos para vivir. Y muchas veces la familia y las iglesias actúan como si estos enfermos les estorbaran. Qué triste. Finalmente, si hay una condición donde el propio enfermo siente que su tiempo ha concluido y desea descansar sin estar pensando en la eutanasia, ¿qué pecado hay en pedirle a su Creador que se lo lleve? Ninguno. Pero nos queda claro, ¿quién es? ¿Quién debe tener siempre la última palabra? Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.